La consejera provincial, señora Ruth Córdoba, nos habla de la construcción de este gran complejo recreacional que se realizará en la parroquia de Tambillo. Así es, muchas gracias por la oportunidad. Es un proyecto, un sueño que la población de Tambillo ha tenido en recuperar este espacio, ya que es el único que tenemos nosotros para la recreación, ya que Tambillo no cuenta con los espacios necesarios, nosotros no tenemos un parque lineal donde la familia salga los fines de semana a recrearse. Esto estaba abandonado completamente. Nosotros hemos planteado al economista Gustavo Baroja, nuestro prefecto, el cual ha dado apertura inmediata para que se recupere, porque ya no va a ser solamente la piscina, esto es un complejo turístico que va a ser beneficiado a la población de Tambillo y las hermanas parroquias también, porque es un proyecto integral con sauna, turco, hidromasaje. Nosotros queremos también, como gobiernos parroquiales, ya empezar a generar recursos para nuestros gobiernos. Y uno de ellos sería esto, porque nosotros también tendríamos unas entradas aquí para mantenimiento y también algún recurso que quede para el gobierno de la parroquia. Estamos ya con el arquitecto ajustando el proyecto para, ya una vez que tengamos el proyecto, pues ya el economista se ha comprometido con el financiamiento, que esto va con un préstamo del Bede. Son tres proyectos grandes que el economista se va a hacer aquí dentro de la parroquia. Uno de estos es la recuperación del complejo, otra es la terminación del antiguo UPC y crear un patio de comidas en la casa del pueblo, en el centro de la parroquia. Son proyectos que van a cambiar la imagen de Tambillo en las ventas que tenemos en las veredas y recuperar las veredas, ya que las veredas son del peatón. El otro, integrar todas las oficinas que tenemos, como es la Junta de Agua, la tenencia, la liga y concentrar todas las oficinas en una sola parte. Y esto, que será de beneficio para toda la población, porque ya no tendremos que salir a Zangolquí, a Quito, a buscar una piscina, sino que ya la tendremos aquí mismo. Es un proyecto que la gente está muy contenta, diciendo que ojalá se haga realidad, esto se va a hacer una realidad, así que es cuestión de tiempo, de esperar un poco y para empezar ya con los trabajos.